¿Qué onda cajitas? Estamos nuevamente otra vez en un nuevo video dentro de Bloodstreet en el cual el día de hoy les voy a estar mostrando datos que no conocía sobre las pistolas o armas dentro de Bloodstreet. Si no menciono un dato que tal vez tú ya conozcas y no lo mencioné en este video, déjalo en la caja de comentarios para si, tal vez yo haga una parte 2 sobre este video. Y con todo esto, empecemos. Dato número 1 Dentro del juego tenemos alrededor de 13 armas las cuales podemos conseguir. Con un arma de rareza gris, dos armas de rareza azul, seis armas de rareza morada, tres armas de rareza violeta y un arma de rareza mítica. Dato número 2 En el CO2 vamos a poder obtener el arma que más usan todos los jugadores cazadores de Bounty o jugadores con muy buena puntería. Y esta arma es el rifle de ácido, medio rara de usar pero la mejor de todas, para ser usuario, obviamente. Dato número 3 ¿Recuerdan que dije que había 13 armas en total? Pues se podría decir que hay 14 armas en total, una a la cual no se puede conseguir y solamente tenemos una imagen de su existencia. Y esta arma es la escopeta. La foto que están viendo en pantalla es una foto tomada al administrador o el creador o uno de los creadores del juego de Bloodstreet. A lo cual no tenemos información de esta escopeta pero se podría decir que es exclusiva. Dato número 4 Dentro del juego solamente tenemos dos pistolas o dos armas las cuales hacen daño continuo cuando das el click o la atinas a un jugador. Y estas pistolas serían el rifle de ácido Y el arco serpiente Dato número 5 Dentro de las armas dentro de Bloodstreet tenemos tres clasificaciones de armas diferentes. El arco serpiente siendo un arco La Soul Guitar o la Guitarra de Alma siendo una guitarra Y la dos resorteras, la resortera normal y la resortera refinada siendo dos resorteras o una tira chinas. Dato número 6 El perú enemigo al cual se puede topar un usuario de pistola o de arma es a los usuarios de la fruta goma. Causando que cualquier tipo de habilidad o disparo no le haga efecto a los usuarios de esta fruta. Dato número 7 Las dos armas las cuales necesitan mayor nivel de maestría para poder obtener sus dos habilidades sería el rifle bizarro que se consigue en el CA2 en el barco maldito o barco embrujado. Y la segunda arma sería la Soul Guitar o la Guitarra del Alma. Esta se consigue en un puzzle en el CA3. Dato número 8 Para poder obtener todas las armas dentro del juego se ocupa alrededor de 218.500 de dinero, 6.500 fragmentos, 275 de ectoplasma, 500 huesos y un fragmento de oscuridad. No todas las pistolas cuestan fragmentos o dinero u otras cosas, las demás se consiguen con probabilidad matando jefes o en puzles. Dato número 9 La Soul Guitar es por el momento el arma mítica de todo el juego. Tal vez más adelante tengamos otras armas míticas, pero esta es por el momento la única arma mítica que tenemos dentro del juego. Dato número 10 Aunque las armas no le causen daño a los usuarios de la fruta goma, la habilidad de la X de la Soul Guitar, esta si puede aturdir a esos usuarios. Al cual también te atorgará vida al momento de aturdir a ese enemigo o a ese usuario de la fruta goma. Hey, Shugador más increíble del mundo. Y bueno, aquí terminaría el video de hoy. Aquí arriba a la derecha te dejo mis redes sociales, espero que vayas a seguirme. Y si quieres unirte a la comunidad de cajitas, tendrás el link de mi servidor de Discord para que puedas unirte y formar parte de esta bonita comunidad. Y nada, yo soy Dancial y nos vemos hasta la siguiente en un nuevo video. Chao. Chao. Chao.